Hola bienvenidos otra vez a este tutorial acá en su canal donde todos pueden aprender en ordenitos varios voy a ir subiendo una serie de vídeos para que usted pueda atreverse a formatear su computadora desde cero puede ser una canaima puede ser una de mesa o una laptop y hay que hacer varios pasos hay que configurar la bio para que arranque desde el usb también tenemos que configurar el usb nuestro pendrive para que desde allí podamos formatear la computadora por eso les invito a que puedan suscribirse para que puedan recibir estos vídeos y usted pueda atreverse a formatear su computadora bien el primer paso es que le voy a mostrar en este tutorial es cómo preparar el pendrive para que a través de él podamos formatear la computadora para esto necesitamos utilizar dos programas este que dice folder 2 ISO tendrá que buscar por ahí la página oficial para descargarlo y el otro programa se llama Rufus este si tiene la página en el link le mostraré la página oficial para que lo descarguen que es gratis ambos programas son muy no pesan prácticamente nada de modo que se instalan rapidito primer paso para formatear la computadora es tener un windows si lo tenemos un disquete tenemos que copiar todos esos archivos a la computadora luego que tengamos esos archivos ahí necesitamos convertir todos esos archivos de nuestro windows puede ser nuestro windows 10 7 8 cualquiera windows y pasarlo convertirlo a imagen ISO hay que convertir nuestro windows a imagen ISO es el primer paso luego eso ese windows convertido a imagen ISO hay que pasarlo al pendrive y para eso vamos a utilizar Rufus vamos al primer paso utilizamos folder 2 ISO vamos a ejecutarlo le damos dos clic se instala muy rápido se instala muy rápido y está la ventana solamente vamos a utilizar estos dos cuadritos dice select folder vamos a seleccionar nuestro windows buscamos donde tenemos nuestro windows que no esté en imagen ISO y vamos a buscar por aquí un para ejemplo lo voy a mostrar este windows 32 que es cortico pero es sólo como ejemplo el de ustedes será un poquito más grande y bueno es un poquito más grande y trabarán con ese pero le damos aceptar acá y en la primera barrita estará copiado nuestro windows luego la siguiente ventana select out es donde vamos a darle la dirección donde queremos que se guarde nuestro archivo archivo entonces ponemos un nombre allí windows 3 por ejemplo le damos guardar lo demás lo dejamos igual le damos a dar general ISO esperamos que se llene toda esta barrita cuando esté lista le vamos a dar ok hold down ok buscamos donde está cerramos esto cerramos esto aquí estará nuestro windows ya convertido y recuerden que se convirtió rapidito porque nuestro es un window que tengo ahí chiquitico no sé viejo pero el ustedes dura un poquito más abrimos las opciones y le vamos a dar donde dice propiedades en propiedades dice tipo de archivo archivo WinRAR ISO quiere decir que se copió bien ya tenemos listo el primer paso ahora el segundo paso es convertir esta imagen ISO y meterla al pendrive para eso vamos a utilizar el otro programa que se llama Rufus yo voy a utilizar la versión 3.8 que es gratis le damos si esperamos que abra la primera barra la primera barra aparecerá el tamaño de nuestro pendrive el pendrive no de nuestro windows y aparecerá también el nombre de nuestro pendrive por ejemplo yo voy a sacar el pendrive el pendrive y se borra cuando yo lo meto en el cuarto UCB el pendrive esperamos que lo lea listo ya está recibido el pendrive en la siguiente ventana vamos a seleccionar acá abrimos y vamos a seleccionar disco imagen ISO aquí en este cuadrito que dice seleccionar buscamos nuestro windows lo guardamos en el escritorio se acuerdan aceptamos abrimos y bueno aquí aparecen algunos errores porque se acuerdan que lo estoy haciendo con un windows viejo que está por allí pero a ustedes seguramente les aparecerá sin problema aparecerá esta ventana listo aquí se grabó nuestro windows que seleccionamos en esta casilla y luego aquí vamos a hacer un cambio abrimos aquí y le damos donde dice MBR una vez que le damos aquí aparecerá Bios lo damos así lo demás lo dejamos igual le damos aquí donde dice empezar abajo se dirá que se van a borrar todo lo que usted tiene en su pendrive no hay problema de todas maneras nosotros ya lo formateamos antes esperemos que esta barra toda se llene cuando esté el proceso terminado ahí va esto va a demorar un rato dependiendo del tamaño de su windows y la rapidez de su microprocesador esto dura como unos 15 20 minutos 25 por eso no se no se preocupe tenga paciencia cuando está listo aparece acá empezar no le vaya a dar ahí porque se supone que usted ya hizo ese trabajo ahora le va a dar a donde dice cerrar listo nuestro pendrive está programado para formatear claro ahora hay que configurar la bios para que reciba el pendrive ese será otro tutorial de todas maneras para comprobar que quedó bien él debería empezar de esta manera vamos a suponer que ya configuramos la bio y vamos a hacer como si vamos a formatear la computadora para esto dejamos nuestro pendrive listo en el puerto UCB vamos a reiniciar la computadora yo tengo ahorita una canaima docente en este caso tengo que una vez que reinicie cuando empieza a aprender la computadora aparece la primera ventana tengo que darle a la tecla F11 varias veces F11 F11 hasta que aparezca un menos chiquitico que indica donde debo seleccionar para que arranque por el UCB bien ese paso se va a hacer con otro voy a grabarlo con el teléfono porque en ese proceso no se podrá grabar con la computadora entonces por ahorita lo voy a dejar hasta acá voy a apagar la computadora y cuando prenda sigo con la grabación ahora y cuando prenda sigo con la grabación bueno vamos a darle inicio rapidito listo tenemos el dedo aquí en F11 para apenas aparece la primera pantalla ahí le damos F11 muy bien una vez que le dimos F11 varias veces aparece esta ventana para que nosotros le digamos a la canaima docente porque unidad va a empezar vamos a ver si enfoca ahí enfocó vamos a darle a la opción 2 porque la primera es para que arranque por el disco duro vamos con la en la esquina espaciadora le damos así un poquito con la flecha hacia abajo y le decimos que va a arrancar por el UCB esto quiere decir que el pendrive quedó bien vamos a darle a enter vamos a esperar que arranque si quedó bien el pendrive va a comenzar con el window que le instalamos vamos a hacer parte de la formateada es para que vean que quedó bien boteado con este procedimiento que les digo el pendrive esperemos que abra windows en este caso es windows 10 dependiendo de su computadora durará el para arrancar esto quiere decir que ya está lista para formatear le vamos a dar siguiente porque bueno en caso que no esté en español bueno le vamos a dar ahora siguiente y aquí si le damos instalar ahora la computadora comenzará a instalar windows 10 pero no le vamos a dar eso ya ese sería otro tutorial que le invito a que puedan suscribirse para continuar con el formateo espero que se suscriban para yo poder subir mas videos y les pueda servir nos vemos chao suscribanse chau